Se siente bien, contigo mi niño me siento bien, bien Si tu te sientes bien, olvídate de tu tuya bien No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento No te vayas el sentimiento, no te vayas el sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!